Hola y bienvenidos a este último vídeo de la serie de clases de Econometría 2. En este vídeo vamos a ver un modelo de variable dependiente limitada muy especial. Los modelos de variable dependiente censurada. Permítanme entonces mostrarles una presentación muy breve. Sobre este modelo que vamos a ver. Estos modelos de variable dependiente censurada se usan en Econometría desde que Tobin, en el año justamente 1958, modeló la demanda de bienes durables a través de una variable latente censurada en lo que se dio luego a llamar el modelo Tobit. Este modelo plantea, en realidad, un modelo de regresión lineal normal para una variable dependiente latente, es decir, no observada, que sólo es observada cuando asume valores positivos. Caso contrario, es igual a cero. Es decir, es una variable que solamente puede asumir valores de la distribución normal, pero siempre y cuando la variable suma valores positivos, como podemos ver acá, ¿no es cierto? El modelo sigue un modelo normal, pero sólo para valores positivos. Si no, se hace igual a cero. Cero para valores negativos o iguales a cero. Acá tenemos la función de lower similitud que se forma. Es una función mixta, como ven. En eso tiene un gran parecido con los modelos que estuvimos viendo en la clase anterior, con distribución en mezcla, para armar modelos de tipo Poisson con inflación de cero. La diferencia es que el error tiene distribución normal. En ese sentido se parece al modelo clásico. Bueno, para la gente que hace estadística, especialmente los biometristas, este en realidad es un caso particular de los llamados, de forma más general, modelos de regresión censurados. Y en R, como vamos a ver, se pueden ajustar este tipo de modelos con el paquete survival, que hasta incluye los datos originales utilizados por el propio Tobin. Sin embargo, muchos aspectos de este paquete no resultan muy familiares para la jerga econométrica. Y por ello que Cleaver y Silas incluyeron en su paquete AR directamente la función Tobit. En realidad no hace otra cosa que invocar y utilizar de manera conveniente a la función SURVREG, que es la función principal del paquete survival, que se desarrolló en R para armar este tipo de modelos que desarrollan los biometristas. Bueno, vayamos entonces a RStudio y veamos cómo funciona con un ejemplo. Para ilustrar entonces un ejemplo del modelo Tobit, vamos a utilizar los datos de FER del año 1978, que están disponibles en la base Affairs, que contiene los resultados y una encuesta sobre relaciones extramatrimoniales. Es una importante revista de psicología norteamericana en el año 1969. Es un caso muy divertido. Bueno, con estas cosas nos divertimos los estadísticos y los econometristas, ¿no es cierto? Es divertido crecer en el sentido del caso que plantea. Es un caso muy de la sociología, tal vez, bueno, lo ha hecho por psicólogos, en realidad, mejor dicho. ¿Y dónde está esa base de datos? Si uno ya tiene cargado el paquete AR, vamos a invocarlo. Lo carguemos. Ahí se está cargando. Una vez que lo tenemos cargado, simplemente hay que abrir el DataFrame de este ejemplo, que es justo, es el primero que aparece. Affairs. Y lo podemos luego explorar un poquito, por ejemplo, con hit. Affairs. Para ver cuáles son las variables. Incluye este DataFrame. Acá tenemos, fíjense. La variable dependiente es esta variable que aquí aparece en la primera columna, con el nombre Affairs. Y cuenta el número de relaciones extramatrimoniales durante el año anterior. Y entre las regresoras tenemos, además de algunas obvias, como son el género, la edad, los años que tiene casada la persona. Tiene también a Children, que en realidad no es tan obvia, porque fíjense que tiene Yes y No. No es la cantidad de hijos. Es una indicadora, un factor, que indica si tiene hijos con su cónyuge, la persona. Fíjense que sí acá, como se dirá, la verdad que debe ser bastante difícil la pronunciación. Religiousness, algo así, ¿no es cierto? Religiousness. Y ¿dónde está la otra que les quería mencionar? Haga, y Education obviamente son los años de edad, ¿no? Y Occupation, me voy a fijar en estas dos. Religiousness y Occupation, ¿no? Son puntajes numéricos, puntajes numéricos que codifican la religiosidad, esta tendría que ser la traducción, ¿no? Religiosidad. Y el nivel de ocupación de la persona. O sea que en realidad son como variables de tipo ordinales. Y Rating, que es la última que está acá, es una variable en escala, tipo Likert, de 1 a 5. También es para medir variables ordinales, la escala Likert. Y mide la autopercepción respecto a la felicidad de la pareja conyugal, en donde 5 es muy feliz y 1 es totalmente infeliz en el matrimonio. Bueno, podemos notar que la variable dependiente, está a first, ¿no es cierto? Es de conteo, surge de un conteo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era el número de relaciones extramatrimoniales en el año anterior. Se cuentan el número de relaciones, ¿no es cierto? Bien, en lugar de normal, no es normal entonces, es de conteo. Como se supone en el modelo Tobit. Pero siguiendo a Green, en su libro, en la edición del 2003, y otros autores también que utilizan este ejemplo clásico, para el modelo Tobit, la vamos a suponer nosotros normal. Aunque nada impide explorar el uso de un modelo de conteo, de tratar un modelo Poisson, de regresión Poisson, como hemos visto en los videos anteriores. Y como se pide incluso en un ejercicio de Clever y Seiles, que ustedes pueden después dar. Pueden repasar, que les recomiendo repasar. Bueno, para estimar el modelo entonces, que vamos a suponer con distribución nosotros normal, vamos a utilizar entonces la función Tobit. Que tiene una estructura muy similar a la función LM, la clásica función LM para estimar modelos lineales en R. Voy a crear un objeto de nombre AF-Tob, donde voy a guardar los resultados, de usar esta función Tobit. Igual que la función LM, o que es GLM, que todas estas que sirven para estimar modelos, necesita primero que indiquemos cuál es la ecuación estimada, cuáles son las variables, cuál es dependiente, cuáles son las explicativas. La variable dependiente aquí es AF-FIRS, y va a estar en función de la edad, los años de casado, la religiosidad, me voy abajo, la ocupación, y el rating. Los datos, obviamente, los va a tomar de la base de datos AF-FIRS, con mayúscula A. La primera, ¿no? Bueno, corremos, fíjense, ya tenemos estimado el modelo que ha quedado guardado en este objeto, que nuestro entorno de trabajo se llama AF-Tob. Pueden darle ustedes el nombre que quieran. Si queremos ver los resultados, le dimos summary, AF-Tob, y llegamos a la salida. Bueno, como podemos ver, la salida es muy parecida, muy parecida, a las usuales de modelos lineales, incluye algunas diferencias, como por ejemplo, el conteo inicial, de las observaciones censuradas, y no censuradas. Fíjense, total de observaciones, censuradas por izquierda, censuradas por derecha, y no censuradas. Acá, ¿cuáles son las censuradas? Las que tienen un valor igual a cero, muy posiblemente. Había muchos ceros en esta base. Y no es porque en realidad, no es por los mismos motivos que hemos visto antes. Quiero decir, acá estamos suponiendo nosotros que la variable es normal, ¿no? ¿Cómo podría haber muchos ceros? ¿A qué me refiero? Observen entonces que los años de matrimonio, obviamente, perdón, que los años de, el número de affairs, igual a cero, puede estar, parece que es grande, puede estar distorsionando entonces, no a la distribución normal. Bueno, observemos acá que los años de matrimonio, ¿sí? Years married, ¿sí? La religiosidad, religiousness, ¿no? Y el rating, son factores de riesgo significativos, ¿no? Para, para el matrimonio, digamos, ¿no es cierto? Tiene un impacto significativo sobre, el número de relaciones extramatrimoniales, ¿no? Para ilustrar el potencial, de esta función TOBY, vamos a introducir, una censura, por derecha, a partir del valor 4, de la variable affairs, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear, un nuevo valor, un nuevo gesto, a favor, 2 le voy a poner, miro la anterior, ¿sí? ¿Sí? Y voy a actualizar el modelo anterior, el laptop, la censura por derecha, la voy a poner así, write, igual, 4. Si lo corremos, ¿sí? Aquí tenemos el modelo, fíjense que, eh, ahora hay 601 observaciones, ¿sí? perdón, me faltó ver el summary, ese es el anterior, ¿no? summary, af, guión bajo, top 2. Ahora sí. Les decía, fíjense que entonces, ¿no? Tenemos las 601 observaciones, pero ahora, aparecen acá 80 censuradas, por derecha, ¿sí? Fíjense que los errores estándar, si los comparamos con los anteriores, han aumentado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, para edad, 0,079, y antes era, bueno, muy parecido en ese caso, ¿no? Pero a ver, años de casada, 0,1345, acá 0,14, ¿sí? religiosidad era 0,40, y aquí 0,42, y en general aumentaron, ¿no? Esto es por la pérdida de información, que implica la censura que hemos aplicado. Con el argumento dist, ¿eh? La función TOBIT, vamos a ver que permite utilizar una variada colección, de distribuciones de probabilidad, para la variable de respuesta, ¿sí? Pueden usar logística, distribución de valor extremo, la normal clásica, la hausiana, ¿sí? Distribución de Weibull, distribución de T-Steuben, la exponencial, la de Reillet, log hausiana, ¿sí? Log normal, log logística, bueno, etcétera. Probando con estas distribuciones, parece modelar mejor, con una función de Gompers, que es la función de valor extremo, se parece mucho, al modelo logístico, al modelo PROBIT, ¿sí? Miren, vamos a probarla entonces, con AF, con bajo, TOP3, y lo voy a actualizar al modelo, ¿sí? Pero con esta opción DIST, es igual, ¿sí? Y para decirle que use otra distribución, entre comillas, el nombre de esa distribución. En el caso de la función de Gompers, o de valor extremo, se usa EXTREME. Reitero, este es un modelo que tiene una función de enlace muy similar a la logística, o a la del PROBIT, ¿sí? Muy similar, NAMAX, que tiene colas más pesadas, ¿sí? Arda más en hacerse asintótico a los ejes, digamos, ¿no? La función de densidad, tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Si lo corremos, se usa más para modelos de sobrevida, ¿sí? En economía de desempleo, por ejemplo, la duración del desempleo, ¿sí? Corremos, ¿no? Y pedimos el summary, sobre AF, guión bajo, top 3. Y ahí tenemos los resultados, ¿sí? Fíjense que siguen siendo significativos, ¿no? Los años de casado, la religiosidad, no así la ocupación, C-rating, ¿sí? Bueno, entre los métodos disponibles para la función TOBIT, tenemos la posibilidad de realizar los típicos contrastes de hipótesis de restricciones lineales. Por ejemplo, supónganse que quisiéramos contrastar la hipótesis conjunta de que la edad y el grado de ocupación no son significativas, ¿sí? Fíjense que acá, ¿no? La edad tenía un pi valio de 0,17 y la ocupación de 0,28. ¿sí? Podemos entonces hacer lo siguiente, si quisiéramos testear esa hipótesis en forma conjunta, ¿sí? Linear hipótesis con el punto entre las dos palabras, ¿sí? AF-bajo el modelo que querramos usar, supónganse que queremos el primero, AF-TOP, ¿sí? Y luego, ¿qué parámetros dentro de un vector, ¿sí? Queremos que, queremos restringir, yo quiero restringir el de la edad, entre comillas, sea igual a 0, perdón, el de la edad tiene que estar dentro, con el igual, todo dentro de las comillas. H-igual a 0 es una de las hipótesis, y la otra es que el parámetro, también entre comillas, occupation, sea igual a 0, ¿sí? Antes de cerrar el último paréntesis, para poder usar esta función bien, hay que pedirle que la matriz de varianzas y covarianzas B-COP, sea igual a la opción sandwich. Esto sirve para tener errores estándares robustos, ¿sí? Corremos, ¿no? Sí que hay un error, a ver qué me faltó. Línea de hipótesis, ah, claro, estoy usando la versión vieja, perdón, ya no se usa más la versión vieja, ¿sí? Hay que usar linear, con H mayúscula, hipótesis, ¿sí? Ahora sí, ¿verdad? Ahí está el contraste. A ver, trabajemos un poquito esto, así podemos subir la consola para verlo mejor. De acuerdo entonces al resultado, observemos que conjuntamente, ¿no? Estas dos, este, estas dos variables que pusimos en el contraste, que eran la edad, ¿no es cierto? Y la ocupación, ¿no? son débilmente significativas, ¿no? Fíjense acá entonces que el p-value, ¿no? Da mayor, ¿sí? Pero por poco, ¿no es cierto? 0,08 da, en vez de, contra 0,05, por ejemplo, un nivel de significación bastante usual, ¿no? Indicaría no rechazar la hipótesis, ¿sí? O sea de que, perdón, si digo bien, no rechazar, ahora si, si usáramos un alfa de 0,10, y bueno, si ahí rechazaríamos la hipótesis, por eso digo que son débilmente significativas, ¿sí? Les decía anteriormente que el argumento entonces este b-cob igual a sandwich, fue utilizado entonces para mostrar de paso cómo se pueden realizar este contraste utilizando errores estándares robustos en el contraste, ¿de acuerdo? En la estimación del modelo. Bueno, y con esto hemos visto el ejemplo clásico, clásico, que hay para el modelo TOBI, ¿sí? Que es un modelo en econometría altamente utilizado como modelo para datos censurados, ¿sí? En donde hay una parte de las observaciones que no siguen la distribución normal, ¿sí? Acá, en este ejemplo lo que hicimos fue suponer que más allá del valor 4, ¿sí? No seguíamos esa distribución, ¿sí? Si quieren después ustedes exploren un poco los datos, ¿sí? Para ver por qué elegimos ese valor, pero lo que hemos hecho es seguir simplemente a los autores clásicos, a los mismos Clever y Seiles, a Green y además, ¿sí? En todos los libros aparece este mismo ejemplo de las relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Con la idea de ver, ¿no es cierto? Si la religiosidad, ¿no? Si el hecho de ser muy religioso, ¿sí? También de ver si el tipo de ocupación y demás, ¿no? De las personas, ¿sí? Influye sobre el número de relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Un tema que a los sociólogos y a los psicólogos les importa mucho y bueno, que también tiene sus consecuencias económicas, ¿no? Porque, bueno, vieron que desata todo un problema económico, todos estos temas de los divorcios que suelen venir aparejados por las relaciones, el descubrimiento, ¿no? De las relaciones extramatrimoniales. Bueno, con esto ha sido todo, ¿sí? Hemos tenido solamente, quería darles aunque sea un pantallazo del modelo TOBIT. Ustedes pueden ampliar obviamente de la biografía que hemos recomendado en el programa y en la materia, ¿no? Y ver más ejemplos y poder profundizar un poquito más en la teoría que hay detrás. ¿Está claro? Todos estos modelos, como habrán notado que hemos visto en esta última unidad, se estiman por máxima verosimilitud. A ver, vuelvo un poquito a RStudio antes de irnos. Fíjense que en la mayoría de las salidas, ¿no? Acá estaba la de la, ¿cómo se dice? La del contraste, pero en la de los modelos, ¿sí? Aparece el valor de la verosimilitud, ¿sí? Y eso es porque en todos estos modelos también aparece el número de iteraciones que hicieron falta, ¿sí? Fíjense que acá no es cierto, porque hicieron falta cuatro iteraciones, porque son modelos que al ser estimados por máxima verosimilitud, ¿sí? Y tener una difícil o imposible solución de optimización porque no son modelos lineales, ¿no? Como hemos visto también en esta materia, ¿sí? Requieren aplicar algoritmos iterativos, ¿sí? De optimización no lineal para resolver, para encontrar dónde está el máximo de la función de verosimilitud. Todos los modelos lineales generalizados y los derivados de ellos, como son estos de variable censurada también, ¿sí? Utilizan este método de máxima verosimilitud para estimar, ¿sí? Y un método, un algoritmo numérico, ¿no? De optimización no lineal. ¿Sí? Nosotros anteriormente en la materia hemos visto, ¿no? ¿Qué algoritmos podemos desarrollar nosotros mismos, ¿sí? Cuando la función que querramos, que tengamos como objetivo no sea una función de las conocidas, ¿no? Ya después, entonces, cuando tengan que hacer la guía de ejercicios complementarios de la materia, las vamos a hacer practicar mucho más sobre. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de las clases, que este año han tenido la particularidad de estar en video, ¿sí? Y, bueno, que hayan disfrutado de la materia, solamente nos resta ahora entonces la parte de evaluación final, ¿sí? Y les deseo mucha suerte. Hasta pronto.